Y se paro Así cuando yo subía Y yo aterreflexaba cuando venían a la terra Rezando, rezando Y no veía nada Mira que lo vi Por fuera va rápido Pero por dentro se siente suave Pero va rápido Y no veía nada 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 Ahora vamos a un chico lógico Y no veía nada Y no veía nada Y no veía nada